Este fin de semana, como todos los años, vamos a pedir la colaboración de la población de Marcos Juárez y de los pueblos aledaños, porque siempre colaboran con el Hogar de Niños. El viernes 7 y el sábado 8 vamos a estar en los supermercados. No solamente gente de la comisión, sino mucha gente que convocamos para que colabore con nosotros. Hay más de 40 personas que van a colaborar en distintos turnos. Y vamos a estar en los distintos supermercados de la ciudad pidiendo un granito de arena que a nosotros nos sirve para todo el año darle alimentos a los niños que están en el Hogar de Niños. Bueno, lo que le vamos a pedir son alimentos que nos sirvan para la merienda de los chicos, para alimentación diaria, para el aseo personal y también para la limpieza. Sabemos que la gente es muy generosa. Todos los años han colaborado con nosotros muchísimo y eso nos sirve. Así que apelamos que este año, como siempre, estén presentes con nosotros en el Hogar de Niños desde el corazón. Bien, ¿nos podrías decir en qué lugares se van a encontrar ustedes? Vamos a estar viernes a la tarde, viernes 7, en todos los supermercados de Marcos Juárez. Y el sábado 8 a la mañana y a la tarde. ¿Por qué es importante la campaña? Es importante la campaña porque de esa manera nosotros sumas de dinero que tenemos destinadas a los super, no las vamos a tener que pagar, la gente nos va a ayudar a pagarla. Aparte la campaña es, aparte de ser solidaria, es amplia socialmente, porque cada uno puede colaborar con lo que tiene. Yo sé que la época que estamos viviendo es complicada, que a la gente no le alcanza, pero colaborar con algo significa formar parte de una institución que está arraigada en Marcos Juárez, que es importante y uno se siente un poco mejor. El Hogar de Niños es una institución que casi tiene 20 años de trabajar en Marcos Juárez. Tuvo, desde los inicios, épocas bastante complicadas. En este momento estamos en una situación intermedia. Ni tan complicada como en los inicios, ni tan fácil de conseguir fondo como nos fue en otras épocas, donde había menos chicos y fluía distinta la situación. Hoy el hogar está trabajando en tres proyectos. El más importante y el de siempre es la mantención de la casa donde están viviendo 15 niños y donde recibimos permanentemente derivación de la CNAF y de la Secretaría de la Familia y de la Niñez, donde nos derivan chicos con problemas que no pueden estar en sus casas. Tener 15 chicos viviendo 24 horas por día, 7 días a la semana, implica tener bastante personal que se haga cargo de ellos y aparte cubrir una serie de necesidades como las que Claudia planteaba para que estén viviendo de la mejor manera posible. Otro proyecto que es incipiente es el de la huerta orgánica, que se está trabajando por la mañana y ustedes podrían haber visto que hace más o menos unos 20 días, una vez por semana, se están vendiendo productos orgánicos en la Mutual Coispu y en la sede de la cooperativa Coispu. Esos productos son del hogar. Están siendo sembrados y cosechados adentro del hogar. Apuntamos a tener una producción permanente a lo largo del año, no sabemos, estamos en proyecto. Y el otro proyecto se está haciendo de manera conjunta con la municipalidad, que es el apoyo escolar, que se hace todas las tardes, de lunes a viernes, en el aula de usos múltiples que tiene el hogar, y que en este momento están acudiendo más de 20 niños de todo el barrio. Es decir, que el hogar siempre tiene gente, siempre tiene muchos chicos, y siempre tenemos bastantes necesidades que cubrir porque trabajamos en varios frentes. Bueno, esa es la situación. Puntualizadas en que estén en una situación intermedia, ¿podrías profundizar un poquito más? Y bueno, recién algún tipo de ayuda, ya sea del gobierno o de acá del municipio. Bueno, les cuento, el hogar es coparticipado. Nosotros estamos trabajando como una asociación civil. Las personas que trabajamos de la comisión y los que asesoramos legalmente, contablemente, y demás, no percibimos ningún tipo de sueldo. Además, debemos ser socios para poder trabajar. Los únicos que cobran salario son las personas que trabajan dentro de las tareas del hogar, la gente que se ocupa de la cocina, del cuidado de los chicos, el equipo técnico, la psicóloga, el asistente social. Todo eso, las tarifas, todo eso genera una masa de ingresos, de egresos que tiene el hogar que no se condicen con los ingresos. Nosotros tenemos cuotas de socios, que es la pata que aporta la comunidad. Debemos tener un aporte municipal y uno provincial. Este año del aporte provincial comprometido, que es muchísimo menos que en años anteriores, a pesar de la inflación, nos han otorgado menos dinero, todavía no tenemos claro por qué, ya hemos recibido un tercio. Hace 15 días recibimos un tercio de ese aporte anual. Estamos a mitad de año, recibimos un tercio, tan mal no estamos. Y el tema municipal viene bastante lerdo. Si bien nos sentamos con la secretaria de Gobierno y con la contadora Anastasi para tratar de pulir algunas cosas, este año hemos recibido fondos, pero bastante por debajo de lo que presupuestariamente estaba comprometido. Ellas se acercaron a nuestra institución y prometieron darnos una solución. Así que bueno, una vez que pase todo este tema, que la municipalidad me imagino que debe estar bastante complicada con el pago de sueldo de Aguinaldo, nos sentaremos a sacar cuentas para cobrar lo que le toca al hogar de niños. ¡Gracias!